Un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes un punto de vista acerca de un título tan largo que resumimos en la segunda parte, Geopolítica y Autonomía Estratégica. Referida en su caso, como ya en el Roundtable, he visto que no son ajenos ustedes a cualquiera de las imágenes que aparecen en la entrada. Así que, como toda comunicación tiene un propósito, o debe de tenerlo, el mío es compartir una visión. Es decir, dialéctica en todo caso, quiero decir, ustedes estarán o no de acuerdo y del desacuerdo sale más luz, evidentemente. Les propongo un índice, porque para hablar de estas cosas lo primero es que entretemos por ello. ¿Qué es Geopolítica y Estrategia? ¿Qué es desde el punto de vista de la energía el entorno donde estamos? ¿Cuál es la distribución mundial de los recursos? Que se la conocen, pero probablemente no toda, y no cómo está mutando. ¿Cuáles son los principales países, productores y consumidores? Aquí iremos rápido porque lo tienen en la cabeza. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Cuál es el futuro digital? Colonizadores y colonizados. Superpotencia, riesgos y límites de la globalización y conclusiones. ¿Qué es la geopolítica? Es una ciencia, inicialmente, que un geógrafo sueco, se llamaba Rudolf Hellen, funda en la segunda mitad del siglo XIX. Ciencia que concibe al Estado como un organismo geográfico o como un fenómeno en el espacio. Es una definición bella, pero poco concreta. Así que cae en manos de un prusiano, que se llama Kaushaushofer, que hace una definición más acorde con el cientificismo de la segunda mitad del XIX, mezclada con el romanticismo alemán. Esto al final crea pesadillas que, como saben, desembocan en el nazismo. Es la ciencia de las relaciones de ámbito mundial de los procesos políticos. Está orientada a la acción. Proporciona los útiles para la acción. Define las direcciones. Arte de guiar la política práctica para obtener, conservar y proyectar el poder. Geopolítica se trata de obtener, conservar, proyectar el poder. Base científica, y ahí es donde entramos en esa parte que era más pesadilla, en la lucha, vida o muerte de los organismos estatales por el espacio vital. El espacio vital, el llamado Leven Ground, si recuerdan, es el origen de aquel concepto neocolonialista que va partiendo el mundo en franjas, donde unos países se arrogan el derecho de explotar a otros países por una pretendida superioridad. Así de sencillo. Racial, intelectual, la que ustedes quieran, o todas ellas. ¿Qué es estrategia? El arte de combinar es una definición mía, pero es producto de muchas que he leído, no tiene mucho mérito. Se combinan tres cosas. Los medios de que se dispone o de los que se cree que van a necesitarse, las formas de la acción, todas las formas de la acción, acción directa, acción indirecta, poder duro, poder blando, y tiempos disponibles para alcanzar los fines estratégicos que se han determinado. ¿Qué requiere? La visión. ¿Qué es la visión? La visión es la plasmación en palabras de un estado final deseado. Con creación de un propósito, un para qué. Y la determinación de ese estado final deseado. Cuando tenemos estas tres cosas y somos capaces de emplear medios, formas y tiempos, tenemos una estrategia. Si en sus empresas no combinan estas cosas, carecen de algo. Estas presentaciones se las dejo, no se preocupen, es para ustedes. ¿Dónde estamos? ¿Y dónde nos vamos a proyectar? ¿Qué sabemos? Pues que la geopolítica actual del petróleo y del gas está viva y está más tensa de lo que estaba, no al empezar la guerra de Ucrania, sino a partir del año 2017. Se está produciendo un reposicionamiento. Tiene que ver, hay un punto, un pico, donde se hace mucho más intensa, que es la COVID. Y ese pico se absorbe, viene otro pico, que es exógeno, en este caso, que es la guerra de Ucrania, pero donde los intereses chocan en estos dos campos. ¿Y qué intereses chocan? Pues tres. ¿Qué tres intereses chocan? Chocan el de los países productores, choca el de los países que hacen operativo esa obtención, los que transforman, y choca el interés de los que consumen. ¿Las energías limpias transformarán la geopolítica? Sí, de golpe, en ningún caso. Hay una corriente geopolítica que se llama el realismo. Para que no se asusten, Kissinger era realista. Merzheimer, Kenneth Wolf, Kennan, todos estos son políticos realistas. Analizan la realidad teniendo en cuenta la geografía, las situaciones del espacio y la política. La transición energética, ¿qué va a suponer? Pues todo esto. Cambio en las fuentes de poder de las naciones. Si los que obtenían ya no obtienen, si los que transforman no transforman, y los que consumen son autosuficientes, ha habido una pérdida objetiva de poder entre unos y otros. Las tensiones en el proceso de la globalización. No todo el mundo va a poder ir a la vez, no todo el mundo va a tener el único driver disruptivo que hay de verdad, que es el que les da sentido a ustedes, que es la tecnología para hacerlo, que es la que va a marcar los tiempos. La alteración de las relaciones entre grandes potencias, naturalmente. Todo el que era una gran potencia en función de lo que era capaz de producir, refinar y exportar, si decrece dramáticamente, pues pierde su posición. ¿La intentará ganar? Claro. ¿O la intentará conservar? Claro. Por otros medios, evidentemente. Desequilibre en la convergencia económica. El valor añadido que proporciona la tecnología aplicada a las fuentes de energía es imposible. Abre una brecha que es imposible de cerrar con los criterios tradicionales y las energías fósiles. Así que claro que se va a producir un desequilibrio enorme. Desequilibrio que para que no sea completamente catastrófico, habrá que ir atenuando progresivamente mediante cesiones de tecnología y movimientos acompasados entre los de los primeros y segundos niveles para que no recreemos un cuarto mundo después del tercero que ya tenemos. Nuevas formas de competencia y confrontación. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es por la que están compitiendo ustedes ahora mismo? Por el talento. Va a ser la más importante de todas. Así que localícenlo bien y cuídenlo. La transición paulatina les decía que es muy poco realista. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el sistema energético es fuente de poder. ¿Conocen ustedes a alguien que tenga el poder y lo quiera ceder? Por el mero hecho de que alguien provoque o quiera provocar una mejora que es evidente y objetiva, pero que luego veremos que no es percibida por todos igual. ¿En un futuro en el que no va a tener la misma cantidad de poder que ejerce? No, no lo hay. Ningún país es altruista en el sentido del poder. El modelo actual sustenta el actual orden geopolítico. Miren quiénes son los principales productores, miren quiénes son los principales consumidores y miren quién se ha pegado un tiro en un pie cambiando un modelo energético acelerado y ha entrado en recesión. La energía es el elemento central de la economía internacional, sigue siendo así. La referencia a la hora de intercambiar es el petróleo, sigue siendo el petróleo. Una encuesta de estatista poco sospechosa de sesgo sobre qué es lo que más le preocupa a las personas en el mundo de lo que les está ocurriendo. Personas. La inflación, lo más importante. ¿Por qué? Pues porque... ¿Qué es la inflación? El impuesto de los pobres. Los pobres son más pobres. Lo perciben en primera persona. La segunda, la pobreza y la desigualdad social. ¿Por qué? Pues porque la brecha social que la habíamos ido cerrando, adintra, dentro de los países y adextra entre países, hasta 2007, desde 2007 hasta ahora, ha ido creciendo. Que crezca la brecha social tiene un impacto inmediato en la estabilidad y en la tranquilidad interna de los países. Entonces, el turmoil, la alteración, se produce como consecuencia de la brecha. Parte de la polarización que están viendo ustedes en Estados Unidos y que es un factor de desestabilización global, es producto de una brecha creciente fruto de la globalización. Los rednecks y los whitenecks. Crímen y violencia. Bien. Luego, cuando ven ustedes las estadísticas, esto es más leyenda urbana que realidad. Porque el número de crímenes se sostiene en países como España y en el entorno europeo muy bajo, del orden de un 4 por cada 100.000. Crímenes violentos, ¿eh? La sanidad, la corrupción política financiera, los impuestos. Miren ustedes dónde está el cambio climático. Fíjense, ¿cuáles de estos factores tienen que ver con un cambio de modelo productivo? Dos. Y miren en qué orden están. Ahora vean lo que los científicos, saben ustedes que el foro de Davos, que el World Strategic Report, el Global Risk Report, es un producto del foro económico de Davos, el foro económico mundial. Para ello se confecciona una estadística en la que se pregunta, pues, a universidades, a think tanks, cuáles son los principales riesgos que observan en dos plazos, ¿no? Se pone el corto, dos años, y se pone el largo, diez años. La ciencia, la academia, en los think tanks, ven algo que solo en el primer caso, solo en el primer caso, coincide con la ciudadanía. En el resto, en nada. ¿Qué le pasa a las sociedades? ¿Con qué gafas miran? Para que la sociedad impulsara decididamente un cambio de modelo productivo que lleva asociada a una disrupción tecnológica con cambio en los hábitos de consumo, tendríamos que invertir las dos estadísticas, ¿no les parece? Luego hay un error gravísimo de comunicación. El alarmismo no es comunicar, informar no es comunicar. Comunicar es transmitir propósito, definir un estado final deseado y dejar abiertos canales de comunicación para la necesaria adaptación. Si no, es verborrea. Al turrón. El mundo lo tenemos que ver no como lo vemos habitualmente, que son las proyecciones UTM, universal, transversa y mercator, los vemos planos. El mundo hay que verlo a través de las arterias que lo mantienen vivo, que son el 90, casi el 90% de todos los tráficos que tienen que ver con bienes y servicios son a través del mar. Así que tendremos que mirar el mar. Y si vemos el mar, vemos un anillo de circunnavegación que es el que une los principales puertos, tanto de acceso como de desembarco, para materiales, ¿no? Miren, lo está súper definido. La costa de China, una parte en la India pequeña, el Golfo, en concreto, ver el Estrecho de Hormuz, que es el más importante, a pesar de que luego también estaba Belmandep, más pequeñito, y la costa de Estados Unidos, la costa este, fundamentalmente. Si ver el mundo así, se darán cuenta de por qué los países que quieren tener voz en el mundo tienen armadas muy importantes, porque el mar hay que controlarlo. El mar es lo que se llama un global common, exactamente igual que el espacio y exactamente igual que el ciberespacio. Es decir, no está ordenado. Hay algunas convenciones, hay algunos acuerdos internacionales, pero desgraciadamente sigue siendo la fuerza la que impera en estos entornos. ¿Cuál es la realidad? Sabemos que Maers, que es la primera naviera, sabemos todo lo que ustedes quieran, pero la realidad es quién es capaz de intercambiar más, con más seguridad y en mejores condiciones financieras, elementos a través del mar, China. Saben ustedes que la mayor inversión que ha hecho en flota mercante ha sido en Costco, una empresa nacional, que es la que se dedica al transporte internacional. Nosotros ni aparecemos, fíjense que estamos en la última parte, y eso que somos un hub desde el punto de vista de nuestras fachadas atlántica y mediterránea. Nosotros podríamos tener una relevancia mucho mayor si geopolíticamente acompañamos a los intereses de nuestras empresas en detrimento de los intereses de otras. O sea, Algeciras pierde porque Tangermet gana. Esto es un juego de suma cero. Si se crea el puerto que quiere China crear en Argelia, Valencia y Barcelona van a perder. Los mayores productores los conocen ustedes. Esto es así desde que, como saben, el fracking pasó a ser moralmente aceptable, que fue a partir de una cantidad de dólares por barril. No les engaño, ¿no? ¿Qué es muy importante? Es muy importante los costes de explotación. ¿Quién tiene la mayor red de oleoductos? Estados Unidos. Estados Unidos es el que puede mover con menos coste, más cantidad de crudo dentro, con lo cual, con tener unos buenos hubs de recepción o de extracción a barata costes, evidentemente. ¿Ven que China, una curiosidad, ven en la zona de Bangladesh un oleoducto en forma de L? Bueno, pues ese es un proyecto que si al final acaba cristalizando y vincula energéticamente a India y China de forma continua, cosa que no le interesa a otros países, evidentemente, es un salto cualitativo muy importante en una reconfiguración de Asia-Pacífico o Indo-Pacífico. ¿Cómo se mueve el petróleo? Pues ya lo saben. Hay una serie de puntos que son los que nosotros llamamos los shock points, los estrangulamientos en realidad, que es por donde en muy poco espacio pasa mucha cantidad de crudo muchas veces. Esos son los que estratégicamente tienen una relevancia extraordinaria porque su control supone el estrangulamiento de las posibilidades de sostenimiento de las economías de algunos países, China en particular. El pet plus, como la conocen, de esto pasamos rápido, ¿no? Esos son los shock points. Y entre todos estos shock points, tres afectan directísimamente a China, que es Malacca, Hormuz y Babel Mandel. Luego, la preocupación estratégica de un país que depende mucho, no todo, porque como saben ustedes, China diversifica porque tiene estrategias con horizontes temporales, pues si recuerdan, la primera fue China 2050 y la siguiente es China 2100. Y ellos lo dicen y lo hacen, ¿no? Como otros que nos dedicamos a hacer libros blancos, luego libros blue papers y cosas de estas, ¿no? Gas. Bueno, pues lo mismo, ese gas también es de esquisto, que también es moralmente aceptable. Lo que no está en explotación y puede llegar a estar en explotación en su momento. Bueno, pues ahí ven los yacimientos que hay en Vaca Muerda, ven la parte no explotada de Siberia, en fin, ven futuro, futuro, que no dejará de desarrollarse por el hecho de que haya un objetivo que sea emisiones netas cero 2050. Y luego verán por qué. Todos esos países, menos nosotros, desgraciadamente, bueno, ahí ven que en Cantabria amaga y el País Vasco amaga ligeramente con algo de capacidad, pero poca. ¿Quién es el que saca provecho de esto? Pues tienen que ir a de quién son las compañías que lo mueven. Pues ya saben quién es. Hay un gigante que está muy por encima de todos los demás, que es Aramco. Que tiene de valor en bolsa más una vez y cuarto el peido de España. En números relativos. Pero siendo importante Aramco, lo que es más importante es que vean ustedes Sinopec, Petrochina, porque son los que están refiriendo para Asia. Son los que están nutriendo el mercado asiático. La otra fuente de energía, la que aquí hemos demonizado y hemos conseguido demonizarla tanto, 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 que después de habernos pegado un tiro en un pie, nos lo vamos a pegar en el otro. Y ya no vamos a disponer de esa fuente de energía. El hecho de que la moratoria a la energía atómica no se haya producido ordenadamente, a medida que tenemos un modelo de transición que hiciera aceptable, esto son decisiones políticas, que no tecnológicas, eso lo tienen ustedes perfectamente claro. El hecho de perder relevancia en la energía nuclear es que los nuevos procesos con energías nucleares distintas no los vamos a coger tecnológicamente en el nivel adecuado, porque hemos perdido el saber hacer. O sea, era así. O sea, ¿por qué es bueno alguien que fabrica coches desde 1910? Porque tiene un know-how que no tiene nadie. ¿Por qué éramos buenos nosotros en centrales nucleares? Pues porque fuimos de los pioneros en su construcción y tuvimos desarrollos más que notables, ¿no? Bueno, pues ahora hemos decidido que no. Todos no, todos no. China más 42 significa que las está produciendo y Rusia también está produciendo. Además, las está vendiendo afuera. Por ejemplo, a Turquía. La siguiente, solares. La solar tiene un límite, que es de perogruño, pero hay que decirlo, el sol. Claro. Fíjense, la línea, esa línea azul, azulona, de poca producción, es casi casi la de los consumidores de cerveza, los herejes. Claro. ¿Por qué? Pues porque la vida no se creaba. No era posible cultivarla. La geografía no engaña nunca. Así que es rentable en algunos sitios y en algunos extraordinariamente rentable. Miren el Tíbet, miren la cordillera andina, la parte andina y miren la parte de Namibia, ¿no? Bueno, luego la franja saharosa geliana entera, ¿no? Desde Mauritania hasta Sudán, Eritrea, Somalia. El rendimiento es 6,77 en el punto máximo kilovatios hora por metro cuadrado. ¿Y potencias botoltaicas? Pues ya las conocen. Esto es del 20, pero he encontrado una estadística nueva que creo que les va a ayudar más, ¿no? Nosotros estábamos relativamente bien posicionados aquí. Esto se ha alterado, ¿eh? El agua. Bueno, pues vuelve a ser China. ¿Por qué? Bueno, sí saben por qué. Primero, porque tiene tres de los ríos más importantes del mundo. Y segundo, porque acometió una obra de ingeniería en la que le dio exactamente igual desplazar a cuatro millones de personas. Que fue la presa de las tres gargantas. Esto no habla bien de las autocracias. Habla de que en este tipo de acciones son más eficientes. Yo prefiero vivir en España que en China. Esta es la que les decía que es más actuada. La instalada acumulada ahora mismo en 2021, China 3,29. Y creciendo, porque el aerogenerador con más capacidad ahora mismo también se ha desarrollado en China. Si los técnicos me lo dirán, pero son 15 megavatios. ¿Quiénes son los que catalizan la incertidumbre en la que estamos viviendo? Bueno, pues un conflicto que se está generalizando entre Estados Unidos y China que tiene que ver con los microprocesadores, que tiene que ver con las fuentes de energía. Además que está, está en la Unión Europea, que hace un momento le comentaba a alguien, que ya en 1991 era un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Ahora ya no es un gigante económico, no lo es. Políticamente no es un gusano, perdón, no es un enano porque ha crecido algo. Tenemos algunos elementos en los que las acciones de cooperación reforzada pueden salir sin la unanimidad, pero sigue siendo extraordinariamente voluminosa, burocrática y cara, muy cara. ¿Sobrevivirá la Unión Europea a un conflicto de carácter global que no se dé en Europa y que exija el alineamiento con uno u otro? Pregunta del millón. Porque abocados a eso vamos. El tercer factor de incertidumbre, Rusia. Rusia nunca es ni tan fuerte como cree ella, ni tan débil como creemos los demás. Lo único que sabemos es que cuando esto acabe y acabará, acabará en un armisticio, una mesa de negociación, acabará. Rusia seguirá estando, o sea, el día después seguirá estando. Y lo que es más importante es que a Rusia la necesitamos todos. Todos. Por lo que es capaz de producir, por las reservas que tiene, porque intelectualmente ha tenido gente brillante a lo largo de la historia. Estamos hablando de un régimen ahora mismo gobernado por un esnepotista, por un autócrata de libro y con unas veleidades imperialistas claras. Pero la historia de Rusia es otra y el trasfondo político de este conflicto hay que verlo mucho más despacio de lo que ahora mismo podemos hacer en el tiempo del que dispongo y en el que los medios de comunicación le dedican. Y por último, ¿hasta dónde va a llegar el enfrentamiento? Ahora mismo hay un casus belli artificial, que es Taiwán. La historia de Taiwán, Formosa, la conocen, es la isla a la que cuando pierde la guerra civil el Kuomintang, Chiang Kai-shek, en 1949, coge a lo que queda de la fuerza, la embarca y la lleva a Taiwán, que es China. Nunca ha dejado de ser China. Se va produciendo el afianzamiento del Partido Comunista. Taiwán recibe, naturalmente, es la época del cordón sanitario, un telegrama largo que produce un embajador de Estados Unidos en Rusia que se llama George Kennan, que dice que hay que crear un cordón sanitario alrededor de Rusia y sus aliados, en este caso China, que lo era en aquel momento. Y Formosa, Taiwán, queda del lado de la influencia geopolítica de China, de Estados Unidos. Desde entonces el apoyo decidido, el canal, lo que se llama el canal de Formosa, 180 kilómetros, pues separa China continental de Taiwán. Taiwán tiene qué, pues tiene una superficie mediana, tiene una población no demasiado numerosa, pero tiene un régimen político-económico que es muy apetecible, porque además tecnológicamente se ha desarrollado mucho y es el principal productor ahora mismo de microprocesadores. TSMC, que la conoce usted. ¿Chocarán China y Estados Unidos en el estrecho de Taiwán? Si es por China, no. China tiene una cosa que se llama paciencia estratégica. Piensa en periodos temporales que no se parecen en nada a los nuestros y piensa en situaciones finales que tampoco concuerdan con las que nosotros creemos. China cree en un concepto que se llama el desenvolvimiento. Cómo los hechos se van desarrollando en función de una serie de acciones que vas proporcionando, alimentando esa situación, pero de forma indirecta. Estados Unidos normalmente es más asertivo, va más a la acción frontal. Esto se llama el hard power. Las organizaciones internacionales, etc. Bueno, pero ¿esto cómo se sostiene? Pues miren, hay dos formas de convencer a alguien, o por la razón o por la fuerza. Esta es la B. Esto es como se interpreta cuál es el papel que cada uno quiere desarrollar en el mundo en función de la capacidad de proyección de su política exterior. La capacidad más notable de proyección de la política exterior, además de la política de alianzas, es la fuerza. Estados Unidos gasta aproximadamente la mitad que todo el resto del mundo. Esta es la OTAN. Para que se hagan, cuando hablamos de la OTAN, hablamos de la OTAN, efectivamente, estamos hablando de 30 países, incluido Montenegro, en los que tienen ustedes que ver, pues cuál es la proporción del gasto en función del PIB. Es un número de referencia en función de que lo que se quiere mostrar es el esfuerzo que cada país hace proporcionalmente a su producto interior bruto, pero es muy poco relevante. Que el hecho de que, por ejemplo, Grecia gaste el 3,76% de su PIB, pues en números habla de otra cosa, en números reales, en euros constantes. ¿Cómo ejerce el poder Estados Unidos? Pues porque esto no es frecuente que lo conozcan, no tienen por qué conocerlo, pero Estados Unidos tiene estratégicamente dividido el mundo en mandos, de tal manera que cada cosa que pase en cualquier punto del mundo le corresponde analizarla desde el punto de vista del empleo de la fuerza a un mando estratégico de Estados Unidos. Que tiene plena autonomía, que tiene lo que se llama la capacidad conjunto combinada. Puede emplear todo lo que tiene y además puede invocar algunos de los artículos, a través del Departamento de Estado, de acuerdos internacionales como el acuerdo del Atlántico Norte, la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte. Bueno, pues estos son directos, en gasto directo, 883.000 millones de dólares este año y gasto indirecto otros 450.000 más. Es decir, un poquito menos que el PIB de España es el gasto de defensa de Estados Unidos. China tiene interés, claro. ¿Se acuerdan de los shockpoints que les he enseñado? El estrecho de Malacca, Babel-Mander, Bormuz, ¿se acuerdan? Bueno, pues esta es la forma en la que quiere proteger sus intereses. Como no quiere y no tiene capacidad para gastar lo que gasta Estados Unidos, lo que hace es colocar una serie de bases o facilidades aeronavales que se llama el collar de perlas, cada una de las que ven ahí. ¿Para qué? Pues para tener puntos de apoyo en los que desplegar su flota, desplegar un componente aeronaval importante y, en llegado el caso, defender sus intereses. ¿Qué hace Estados Unidos? Porque Estados Unidos podría decir, bueno, sigo teniendo mis mandos estratégicos. Bueno, pues además de eso, crea otra política de alianzas y entonces ven ustedes ese collar de contención, otra vez la doctrina Kenan, que tiene que ver pues con la primera cadena de islas en el sur del mar de la China, luego tiene que ver con sus bases importantes, Guam, por ejemplo, isla de Darwin, el estrecho de Malacca, Diego García, Qatar, Mareng, Kuwait, etc. Así que si cogen un tablero, pues ya saben quién está haciendo un cerco a quién. Bueno, cuando hay mucho hierro cerca, se puede producir un choque innecesario, inconveniente en todo caso. Siguiente factor que es muy importante para lo que ustedes manejan, población. Bueno, pues ya saben cómo está variando. Y además inexorablemente, a pesar de una serie de proyecciones que hay de Nature, que leí ahí el otro día, que daba un horizonte máximo de 8.800, uno medio de unos 7.000 y uno menor de 6.000. El normal es que en el 2100 estemos en torno a los 10.000 millones de personas y que la parte de India, Nigeria y China se lleven un tercio de esos 10.000 millones. ¿Ven ustedes algún país europeo? Luego, el invierno demográfico es importante. ¿Y dónde van a vivir? Pues al bando Nigeria, ahí. Bueno, ya viven, ¿eh? Ya están ahí. ¿Hacia dónde van los recursos? Hacia dónde va la gente. Hacia dónde se necesitan consumir. ¿Dónde hay, aunque estadísticamente sea lógico, dónde hay un porcentaje extraordinario de talento? Pues en India y en China. ¿Y por qué? Pues porque se han dado cuenta de que es un recurso estratégico. ¿Dónde nacerán los próximos mil bebés? Es decir, ¿cuál es la tendencia? Pues la misma. Por una parte, esto es más chocante si ven dónde va a nacer en Asia y dónde no van a nacer, que es en Europa. Es más dramático de lo que parece porque este concepto que se emplea de una forma muy voluntarista, que es el de acudiremos a la inmigración. ¿A qué inmigración? Si estamos hablando de talento, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de cambio disruptivo y de necesidad de cohesión, la inmigración que es más fácil que nos llegue a nosotros no cumple esas condiciones. Podríamos llegar a pensar, inteligentemente si lo fuéramos, que hay que formarlos en origen y hay que hacer una distribución equitativa para poder sostener su crecimiento allí y traer una parte aquí. Pero eso significa una especie de plan Marshall a lo bestia de Europa en los países que son una fuente neta de producción para la inmigración. Estamos hablando de Mali, siete hijos vivos por mujer, Níger, seis con siete, Nigeria. Pero esto que les digo no se hace. El otro mundo, el que está más directamente relacionado con ustedes, el ciber, ¿no? Hemos pasado ya los ocho mil millones. Entonces, ¿cuáles son los elementos más importantes? Pues el tercero y el cuarto, porque los móviles nos dan más o menos igual. Las personas que son activas en el uso de redes, que son casi dos tercios, tengan en cuenta que prácticamente reciben, tienen como única fuente de información esas redes. Luego, si ustedes tienen que producir un cambio, el primer cambio que tienen que producir es quién hace el relato y dónde lo coloca. Porque si no, no tendrán audiencia objetivo. Y el segundo es que, bueno, necesitamos las redes. Las necesitamos porque las hemos transformado en unos elementos insustituibles para nuestro desarrollo. Necesitar una red no es poner cara de agua cuando se cae internet, ¿no? Es saber que todo esto es internet y que todo esto tiene una carga tecnológica impresionante y que su control, desarrollo, remedio de problemas, de conflicto, es lo que hace que siga vivo. Y que sin esto pasamos directamente a la edad de hierro. Porque no tenemos resiliencia en el aspecto tecnológico. Nadie, muy pocos países, créanme lo que les digo que lo sé, muy pocos países conservan una red analógica ahora mismo. No tienen radios de válvulas porque ya no se producen válvulas. Ustedes sí, bueno, aquí hay gente muy joven. ¿Conocen ustedes la válvula clistron reflex, los diodos, los triodos? En fin, esto ya no está. Y si nos quedamos sin comunicaciones, ¿qué hacemos? Antes era morses, ¿se acuerdan? Heliógrafos, morses. Salvo los marinos, no sabemos a nadie. Siguiente problema que tenemos. Estamos en el cambio climático y el cambio climático es una realidad. No es ni voluntarista, ni alarmista, es lo que es. El estrés hídrico para el 2040 es ese. Lo que significa que todos los que estamos en rojo extremo y los incluimos, tenemos déficit hídrico importante. Luego, una de las líneas tecnológicas más valoradas será la de el aprovechamiento eficiente del último recurso hídrico que exista. Los modelos de depuración, de reutilización. Y tengan en cuenta que parte de las energías renovables que estamos pensando se basan en el agua. Así que cuidado. La energía. ¿Saben ustedes quién es el principal consumidor de energías fósiles hoy? Luego les recomiendo un libro. El agro. La comida. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto gasoil gasta una barra de pan de un kilo? ¿Saben cuánto gasoil cuesta fabricar un kilo de pan? 400 mililitros. ¿A que no lo habían visto nunca? Este es el otro elemento donde la tecnología aplicada al agro tiene un crecimiento exponencial. Las cosechas eficientes, las semillas eficientes, los plaguicidas naturales, los cultivos alternativos, la bioingeniería, en fin. ¿Qué nos mueve ahora? Pues esto, nos mueven los pequeños bugs, los chiquitines. ¿Quiénes los producen? ¿Quiénes los venden y producen? Pues evidentemente las que conocemos. Intel, Samsung, Ginex, Microsoft. ¿Ven que aquí no aparece China? China ahora mismo está en autoconsumo. Pero bueno, y en producción. Si los que producen y venden son aquellos, ¿por qué los líderes en 5G son los chinos? Teniendo en cuenta que hay una política que es de cordón sanitario alrededor del 5G y que hace que los países tengan que pronunciarse deliberadamente en contra de emplear 5G por motivos de seguridad nacional. Como si aquí nadie supiera que Cisco, que es el que produce material de red, etc. para 5G, también tiene fuerzas traseras. Se lo digo yo que he estado en un centro de inteligencia. Todo país cuando produce electrónica de red tiene una reserva natural que es poder llegar a controlarlo en el caso de que sea agresivo para él. Evidentemente no lo va a poner en la tarjeta de venta. ¿Y dónde se invierte más en inteligencia artificial? Y aquí sí que hay una brecha que es prácticamente ahora mismo insalvable. Pues Estados Unidos. Estados Unidos, esta es la parte en la que la colaboración público-privada es más exitosa. O sea, son las grandes empresas de Estados Unidos pero también es DARPA. DARPA es la agencia de investigación y desarrollo para la defensa. También es donde se están haciendo más ensayos dirigidos a proporcionar autonomía en el campo de batalla. Este es un tema un poco delicado. El mundo real. Principales clientes de Estados Unidos en el 2000 parte de arriba. 2020 parte de abajo. Si cogen la gráfica y la pliegan es perfecta. ¿Y esto por qué ha sido? Además de poner consabidos que China es la factoría del mundo produce más barato la verdad es que lo chino es una porquería pues no es exactamente así. Es porque hay una cosa que es un intangible que se llama el crédito que unos lo han ido perdiendo y otros lo han ido ganando. Y si pensamos en una cosa que ahora está de moda tratarla pero no definirla bien que es el llamado sur global es todos aquellos que no creen que la solución de Estados Unidos para los problemas del mundo Estados Unidos como generalización de Occidente sea útil para ellos. No es que sean autócratas es que las soluciones o los precedentes que conocen no les satisfacen. Hace poco comentaba ha habido una sucesión de errores en cadena de Estados Unidos que uno un medio error pero un medio error a la larga es un error empieza en Corea otro sigue en Vietnam luego aparece en Líbano aparece en general Oriente Medio aparece Siria aparece Irak aparece Kuwait aparece Afganistán que los países tienen ojos y dicen un amigo que en el peor de los momentos te deja no has medido bien si era amigo así que pongamos la distancia necesaria el crédito cada uno de esos circulitos son mil millones de dólares de inversión de China sin haber cambiado un solo régimen político esta es la otra variante cuando dicen es que China no comercia teniendo en cuenta los derechos humanos digo Estados Unidos sí quiere decir el dueño de los medios de información el dueño del relato es el que acaba extendiendo una imagen globalizada idealizada que protege sus intereses yo no entro en la legitimidad o no pero hay que ser consciente los países no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes tienen intereses permanentes y los defienden transición que es lo que les preocupa a ustedes que necesitamos pues necesitamos todos esos elementos críticos que mira tú por dónde si los vemos por lista y por volumen se van hacia el este se van hacia China que sigue siendo el principal productor mundial de tierras raras ligeras y pesadas las tierras raras esta la tengo un poco para a ustedes no se la tengo que explicar pero esto es así el riesgo de suministro de algunos de los elementos como las tierras raras pesadas y ligeras tiene un impacto elevadísimo pues en las tecnologías y sectores que ven ustedes si a esto le añadimos que China sigue porque su línea de inversión es la autosuficiencia ha apostado decididamente luego lo veremos en una diapositiva que es muy llamativa ha apostado decididamente por la por la suficiencia y por el cambio por el cambio en modelo energético ahora mismo estos son los números que manejamos sigue siendo la primera potencia en energía solar en producción y en venta este es el modelo que se saben que China pidió unilateralmente una moratoria del 2050 al 2060 para emisiones cero bueno este es su plan y cuál es la diferencia entre su plan y otros planes pues que este lo está cumpliendo literal como la vida además tiene una ventaja añadida y es que como los demás hemos decidido que el subrogar tareas que son complejas o que son contaminantes es muy rentable políticamente pues hemos dejado que China haga el refinado de todas esas cosas luego el know-how de cómo se hace eso lo tienen ellos y la capacidad de romper los cuellos es suya ¿quién se ha garantizado la transición tal y como la plantean ellos? ellos los demás estamos buscando mecanismos alternativos para hacerlo bueno vamos a acabar las superpotencias que se crean que es la tecnología el factor disruptivo para este cambio tienen una ventaja importantísima y es que van a establecer los estándares por los cuales se van a juzgar los productos van a establecer las especificaciones técnicas que tienen que cumplir y van a dar una reglamentación las normas físicas y las digitales que tienen que cumplir ventaja ¿qué proporciona? pues evidentemente la ventaja competitiva en infraestructuras y las normas de las UNES la energía nuclear que la vamos a tener que seguir utilizando esto lo dice la Agencia Internacional de la Energía tenemos que duplicar la producción de energía nuclear de aquí hasta 2050 para poder producir la descarbonización que queremos ¿hay alguien que políticamente sea capaz de aceptar esto en la Unión Europea? la Agencia Internacional de la Energía saben ustedes que se funda después del primer crack que tenemos con motivo del petróleo en el año 1972 y son países tan poco sospechosos como Estados Unidos Canadá Japón claro ¿quién produce nuevas centrales nucleares? ¿quién se cree esto? pues China cuando ven 72 50 20 y 2 lo que significa es que las nuevas centrales nucleares que se construyen son 72 las que se están construyendo ahora 50 son de China 20 son de Rusia y 2 son de Estados Unidos lo que les he explicado de China el que establezca los estándares el que tenga los medios controla la cadena de suministros y además su producción claro la tecnología tiene ese factor disruptivo y en el momento en que es es económicamente viable lo que hace es ser competitivamente inalcanzable producirá claro producirá menos coste producción y exportación de combustibles bajos en carbono basados inicialmente en el hidrógeno y el amoníaco y algunos de esos países de la península láviga y de la y de esas zonas tan complejas que son petroestados pasarán de petroestados a electroestados porque energía solar tienen gasto para invertir tienen y agua tienen ¿qué riesgos tiene la transición? el tiro en el pie que nos pegamos si empezamos a dejar de utilizar determinadas fuentes de energía por el hecho de que contamina si no hacemos un buen plan de transición estresaremos los modelos productivos y empezaremos a tener un rechazo creciente a lo que se está produciendo porque costará más y obtendremos menos las personas las personas las que consideran que lo más importante en este mundo es la inflación que es lo que les afecta van a seguir considerándolo no van a cambiar de opinión luego percibirán negativamente el proceso el nivel cero implica un 50% del uso del uso de gas natural que usamos ahora y todavía el 25% del petróleo ¿qué contrasentido si es consumo cero? no, porque tendremos que tener industrias de captura de dióxido de carbono que es otra de las líneas de desarrollo tecnológico que van a ir creciendo la volatilidad de los precios llevará a una transición dura naturalmente no seremos capaces de controlar los precios y no tendrá que ver con conflictos externos tendrá que ver con la presión que estamos metiendo a determinados países porque no le subsidiamos la producción por el hecho de que es de combustibles fósiles Estados Unidos ya lo está haciendo hasta que no lleguemos al cero neto los exportadores de gas y petróleo ganan peso ganan peso objetivamente influyen más en la economía y en el mercado ya estamos en el escenario mayor dependencia de la electricidad ¿qué significa? si decíamos que era el comercio del petróleo y del gas el que daba esa sensación de homogeneidad al mundo a través del mar el de la electricidad no es así luego vamos a tener serios problemas de comercio global el transporte de la electricidad la energía limpia contribuirá al proteccionismo India ha puesto aranceles a los paneles solares chinos Estados Unidos ha puesto aranceles a los paneles solares chinos algunos de los elementos asociados a la eólica también tienen aranceles ¿qué es lo que acaba produciendo? proteccionismo esta competición que es la que ya estamos viviendo por el talento por los suministros por los mercados y por la normativa competición creciente y empieza por el talento podemos caer en el error otra vez en el del club de los chicos blancos y el club de los chicos negros en este caso los que no son productores de dióxido de carbono y los que sí esto lo único que hace es incrementar esa brecha que se abre entre unos y otros y producir más rechazo les pongo haciendo tabla rasa del pasado porque el 25% del dióxido de carbono que se produce en el mundo lo produce Estados Unidos el 20% lo produce China y Europa el otro y el 2% África y ahora resulta que vamos a sancionar a África porque para alcanzar los modelos de desarrollo en los que nos encontramos nosotros tienen que utilizar energías fósiles muchos contrasentidos y brecha creciente entre países industrializados y los de ingresos más bajos porque el acceso a esa tecnología el acceso inicial requiere todo lo que han visto al principio tecnología talentos suministros mercados normativa dinero diferentes problemas y distintos criterios sobre los recursos por explotar que será éticamente aceptable o no respecto a que explotamos por ejemplo el hidrógeno verde ¿qué deberemos de tener en cuenta? los costes agregados que lleva el cambio climático sí o sí tenemos que ser capaces de explicarlos no lo está haciendo nadie nadie está diciendo que el cambio de modelo productivo va a suponer un aumento en los impuestos en la carga impositiva en los ciudadanos de carácter progresivo pero que no bajará de un 10% que habrá que pagar no lo dice nadie porque quiere salir elegido demanda y competencia por los recursos transición dura no vamos a tener una transición blanda ni siquiera en el proceso sustitutivo ni mucho menos en el extractivo habrá países como es lógico que quieran hacer valer por ejemplo el coltán y habrá otros que no quieren pagar lo que ese coltán vale con lo cual cambio demográfico y cambio energético acuérdense de dónde van a nacer dónde se está produciendo y los movimientos que se van a originar automatización y diversificación tanto en la industria como en todas las actividades humanas volverá a haber diversificación los países que estén tecnológicamente más avanzados serán capaces de parcialmente absorber la mano de obra excedentaria con motivo de la automatización y de la aplicación de la inteligencia artificial los que no no serán capaces primero porque no lo habrán incorporado en la cantidad y calidad adecuada y segundo porque no tienen elementos alternativos donde desplazar esa masa laboral que supondrá una vez más fricción conflicto y rotura de cohesiones internas estamos hablando de esas situaciones que son susceptibles de acoger rápidamente populismos y producir conflictos desigualdad y fragmentación social los stakeholders se van a enfrentar porque por un lado tendremos a los que quieren mantener el estatus energético a toda costa tendremos a los que quieren producir el cambio acelerado y tendremos a la clase media padecedora de la situación cada vez más agraviada y con menos voz ¿cuáles son las amenazas que enfrentamos? el proteccionismo las autarquías porque habrá estados que sean capaces de ser autosuficientes y los bloques que se van a ir configurando alrededor de unos y otros esta ecuación recuérdenla porque tiene que ver con la geopolítica energía es igual a poder y el poder es igual a seguridad y por último tentación de proyección de la fuerza cuando uno no obtiene lo que quiere a través de la negociación pues utiliza el otro tipo de poder así que no es previsible que el número de conflictos disminuya sino desgraciadamente que aumel y esto que parece que se va al otro mundo les afecta a cada uno de ustedes así que recuerdenlo y muchas gracias y hoy ya he terminado y y y y y y Gracias por ver el video.